Sonido Boxer, el perro de la cumbia Yo quiero aló, con frijoles, yo quiero aló Yo quiero aló, con frijoles, yo quiero aló También hay, con tomales, también hay También hay, con tomales, también hay ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quiero a Ló con frijoles, yo quiero a Ló También ají con tomales, también ají también ají con tomales, también ají ¡Gracias! 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 ... ... ¡Cúrate! 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 Música Un negro pensó una noche Repiquete a su tambor El indio sufra un temillo Enseguida la sonó Y el mulato del Totumo tomaba café con ron Sonaba su huacharaca y así comenzó el cumbión ¡Repirá! ¡Esta boca! Sonido Ponser, el perro de la cumbia Soledad se llama el pueblo donde la cumbia nació Al calor de cuatro velas, un indio la improvisó Herencia de sus abuelos, un guache y un tambor Pedirle al negro un barato, se convirtió en tradición ¡Ope! ¡Cumbia! ¡Cumbia de la calle! ¡Cumbia! ¡Este baila, sí saborosita! ¡Cumbia! 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 La fiesta de mi colonia Y ese que está festejando La fiesta de mi colonia Y ese que está festejando Fiestecitas en mi barrio Y ese que está festejando Fiestecitas en mi barrio La cumbia callejera Baila Rosa La cumbia callejera Baila Juana La cumbia callejera Carmelita La cumbia callejera Ay, con Domingo La cumbia callejera Baila Lilia La cumbia callejera Ay, baila Nico La cumbia callejera Baila Medardo La cumbia callejera Ay, con rosita, con la poña callejera ¡Jodito! ¡Wey, yeah! Ay, que me toquen la cumbia, que la quiero gozar Esta cumbia parrandera, mi negra, la bailo hasta la madrugá Ya me puse mi sombrero y mi jabalque a tres puntas Una camisa de bolero, mi maille y mi pupanda a rayar Ay, solo a cinco a la mañana, y ya se quiere acabar Esta cumbia parrandera, mi negra, no me la dejen de tocar Que toquen las bloques de millón, y que suene la caja ya Con una vela y la mano, mi negra, la bailo hasta la madrugá México, me abraza Colombia, con todo cariño ¡Wey, yeah! Ay, que me toquen la cumbia, que la quiero gozar Esta cumbia parrandera, mi negra, la bailo hasta la madrugá Ya me puse mi sombrero y mi jabalque a tres puntas Una camisa de bolero, mi maille y mi pupanda a rayar Cumbia, para los cartageneros Cumbia, y también los monterianos Cumbia, que goce los curramperos Cumbia, y el pueblo sin ser lejano Cumbia, es un grito parrandero Cumbia, que ya será en Bogotá Cumbia, los hayacos vicosteños Cumbia, cumbia vamos a bailar Sonido por ser, pero no merece Pero no nagle Para que los gocemos un amigo en mil dueñas Cumbia, vamos a bailar Cuando yo grito, huevaje, toda la gente sale a bailar Cuando yo grito, huevaje, toda la gente sale a bailar Muévete pa' allá, muévete pa' acá y verás lo bueno que vas a gozar Muévete pa' allá, muévete pa' acá y verás lo bueno que vas a gozar Toda la gente se emociona cuando oye el ritmo del tambor Toda la gente se emociona cuando oye el ritmo del tambor Y la guacharaca que lleva el sabor, y esta cumbia negra que te canto yo Y la guacharaca que lleva el sabor, y esta cumbia negra que la está con yo Música Mueve mis lladeras papi, pa' bailar el huevaje Este ritmo sin fronteras y verás que bueno es Muévete pa' allá, muévete pa' acá y verás lo bueno que vas a gozar Muévete pa' allá, muévete pa' acá y verás lo bueno que vas a gozar Muévete pa' allá, muévete pa' acá y verás lo bueno que vas a gozar Muévete pa' allá, muévete pa' acá y verás lo bueno que vas a gozar Y la guacharaca que lleva el sabor, y esta cumbia negra que te canto yo Y la guacharaca que lleva el sabor, y esta cumbia negra que les canto yo Muévete pa' allá, muévete pa' allá, muévete pa' acá y verás lo bueno que vas a gozar Tu tienes un buen sentimiento, que inspira a mi corazón Te quiero y vivo contenta, por eso eres mi amor Te quiero y vivo contenta, porque yo sigo siendo tu reina Te quiero y también te adoro, porque tú eres mi gran tesoro Te quiero y vivo contenta, porque yo sigo siendo tu reina Te quiero y también te adoro, porque tú eres mi gran tesoro Muévete pa' allá, muévete pa' allá, muévete pa' allá, muévete pa' allá Sonido por ser, el perro de la tuya Te quiero más que a mi vida Te quiero mucho, mi amor Tú tienes un buen sentimiento, que inspira a mi corazón Te quiero y vivo contenta, por eso eres mi amor Te quiero y vivo contenta, porque yo sigo siendo tu reina Te quiero y también te adoro, porque tú eres mi gran tesoro Te quiero y vivo contenta, porque yo sigo siendo tu reina Te quiero y también te adoro, porque tú eres mi gran tesoro Te quiero y vivo contenta, porque tú eres mi gran tesoro Te quiero y también te adoro, porque tú eres mi gran tesoro Te quiero y también te adoro, porque tú eres mi gran tesoro En esta cumbia bonita, en esta cumbia bonita, mi alma todita está Se llama la sabrosita, y así la hice para bailar Se llama la sabrosita, y así la hice para bailar Huey eh, huejé, 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 huejé Huejé, 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 huejé Y que sirve a mi cumbia sabrosita ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! De las parejas que quedan, aquella me gusta a mí De las parejas que quedan, aquella me gusta a mí Bailando la sabrosita y te juro, negra te arrepentir Bailando la sabrosita y te juro, negra te arrepentir Güey, 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 güey Güey, 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 güey ¡Ay, que no me gusta ver! ¡Y para ser para tu madre! ¡Una la noche! ¡Ay, que no me gusta ver! ¡Ay, que no me gusta ver! ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quiera cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada De mi amor tú no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enviárame para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enviárame para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enviárame para olvidar Que en mi vida existe tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero enviárame para olvidar Que en mi vida existe tú Honorio como amanece Y, 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 y además Y, 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 y monster Como quieres tu que te quiera cariñito Si de tu amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada De mi amor tu no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tu Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tu Este loco amor que siento por ti Este loco amor que no aguanto más Este loco amor que me hace sufrir Este loco amor que me va a matar Y tu como si nada Dejar morir mi alma Y sabes que te quiero Y no me das tus besos Y tu como si nada Dejar morir mi alma Y sabes que te quiero Y no me das tus besos Este loco amor, este loco amor Hace que no pueda yo vivir sin ti Este loco amor, este loco amor Y que sin tus besos no pueda vivir Este loco amor, este loco amor Siento que me quema la pasión por ti Este loco amor, este loco amor Si tu me quisieras sería tan feliz ¡Cumbia! Este loco amor que siento por ti Este loco amor que no aguanto más Este loco amor que me hace sufrir Este loco amor que me va a matar Y tu como si nada Dejar morir mi alma Y sabes que te quiero Y no me das tus besos Y tu como si nada Dejar morir mi alma Y sabes que te quiero Y no me das tus besos ¡Cumbia! ¡Cumbia colombiana! Sonido por ser El verdadero en comunidad ¡Cumbia colombiana! ¡Cumbia colombiana! Número por ser El verdadero en comunidad Llevo en todo mi cuerpo la cumbia Que llame el amor en mis ilusiones Luna, no dejes pasar la noche Con la cumbia quiero tener mis amores Luna, no dejes pasar la noche Con la cumbia quiero tener mis amores Bambam, bambam 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 mis ilusiones, luna no dejes pasar la noche, con la cumbia quiero tener mis amores, luna no dejes pasar la noche, con la cumbia quiero tener mis amores. Música La señora Catalina, tiene una cosa muy rara, tiene barba como chivo, y bigotes en la cara. La señora Catalina, tiene una cosa muy rara, tiene barba como chivo, y bigotes en la cara. Música ¡Ay, ay, 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 cumbia! Música Música Cantalina, tiene barba, Cantalina, tiene bozo, Cantalina, tiene barba, Cantalina, tiene bozo. Música El lunes por la mañana, cuando vamos pa' la escuela, los muchachos van gritando, que nadie habla con escuelas. Música 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 Vamos a gozar esta cumbia, vamos a la orilla del mar, vamos entre besos y arena, vamos ya podremos gozar. Música 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 Vamos a gozar esta cumbia, vamos a la orilla del mar, vamos entre besos y arena, vamos ya podremos gozar. Música 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 Todas las mañanas veo una ancianita, muy desesperada, preguntando por su hijo, pero ella no sabe, que fue reo ausente, se lo capturaron y lo condenaron. Música 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 Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón, pero le suplico, que venga mi madre, yo quiero mirarla, besar sus ojitos, que tanto han llorado, guardar en mi mente. Música 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 Juana, de mi tierra soberana Juana, que buena para contar La ruana que me regaló mi hermana Me la llevo a la montaña Mañana por la mañana Ya me despedí de Juana Lejante cuatro bambucos Ya me voy a cortar caña Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más polonciana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más polonciana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más polonciana Juana, de mi tierra soberana Juana, la reina más polonciana Sanito Boxer, el perro de la cumbia